No se olviden de seguir escribiendo como están escribiendo ACM, pesado arroba cmtv.com.ar y de mandar material a Río Bampa 280 Este es el único programa de metal, de punk, de heavy, de hardcore, de death detrás de greencore donde van a ver los videos de sus bandas preferidas y de sus bandas que ustedes están ahí del otro lado de la pantalla de cualquier parte del país o de Latinoamérica como es el caso de los videos que vamos a ver ahora que me han mandado uno, me lo mandó mi amigo Juan Brujo este es un DVD totalmente pirata pero está buenísimo de brujería, donde vamos a ver primero un video de brujería en este bloque que es cola de rata, esto es en México en vivo es un concierto en vivo de brujería cola de rata en México, en un lugar que se llama el Café Iguana donde hemos tocado con el animal varias veces pero esto es único, mírenlo bien no suena muy bien pero está muy buena la intención y después la gente de Desnuque otra banda de Latinoamérica, de Costa Rica donde vamos a ver después del video de brujería a la gente de Desnuque haciendo la nueva orden ahí está, para ustedes, esto es la nueva orden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!